Varios candidatos a diferentes dignidades del Guayas y Los Ríos denuncian un presunto fraude en el proceso de escrutinio que culminó a nivel nacional. Ellos presentaron el reclamo ante el Consejo Nacional Electoral y piden que se convoque a nuevas elecciones en sus localidades. Con las que dijo son las actas originales en sus manos, Galo Lara, quien participó como candidato a la Prefectura de Los Ríos por sociedad patriótica, se refirió a presuntas irregularidades en el proceso de escrutinio en esa provincia. Esta es la acta original número 0010 de Quevedo, zona norte, masculino. Cuando habla de total de sufragantes, en esta acta original hay 350 votos. Cuando vamos a la página web del Consejo Electoral, esta misma junta 0010 se encuentra con 262 votos. ¿Cómo es posible que se haya falsificado la acta? Otro que reclama es Rómulo Minchala de Creo, quien obtuvo una diferencia de 538 votos frente al virtual ganador de la Alcaldía de Milagro, Francisco Azán. Por lo tanto, yo considero que tengo todo el derecho para presentar la impugnación correspondiente. Aparte de eso, tengo toda la documentación correspondiente que voy a presentar al Tribunal Contencioso Electoral, porque hay más de un 30% de actas que se impugnan por inconsistencia numérica. El escrutinio culminó en las 24 provincias del país, pero la ley faculta a los sujetos políticos a impugnar los resultados. Así lo confirma el presidente de la Junta Electoral del Guayas. Si existiese algún candidato que tenga los documentos, las pruebas y las maneras pertinentes de demostrar ante las autoridades penales o civiles algún tipo de anomalía, pues nosotros lo combinamos a que lo haga. Por ello, Julio Alfaro, de Unidad Popular, acompañado de simpatizantes, acudió a la Fiscalía Provincial, donde presentó una demanda por un supuesto fraude a los votos que obtuvo como candidato a la Alcaldía de Salitre. Tenemos la documentación, el soporte, y como usted ve, los argumentos son muy válidos. Dan fuerza al reclamo y seguramente se inicia este proceso de investigación y la sanción a los culpables. Lara y Minchala presentaron su queja ante el Consejo Nacional Electoral y solicitaron que se convoque a nuevas elecciones en sus jurisdicciones. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.